Pues estamos listos ya, Jorge El Travieso Arce, Ricardo Finito López, Roberto Sosa, Calderón y un servidor, la pelea estelar de la noche. Salvador Núñez y Fernando Anaya en esta producción y aquí están los estelaristas Roberto, muy muy buenos peleadores ambos. Sin duda alguna en este comparativo podemos ver un par de años mayor el boxeador filipino, un poquito más alto también un par de centímetros, los dos en guardia natural, guardia derecha, mejor del alcance el peleador mexicano en Mazatleco y ahora vamos a escuchar la presentación ya oficial de este combate ya esperado, venga Edgar. Damas y caballeros, amigos de Televisa Deportes, continuamos con ustedes en vivo desde Mazatlán, Sinaloa, México y presentamos la gran pelea estelar de Sábados de Vox. A la esquina roja de Cotabato del Sur, Filipinas, Jeter, el general Oliva. ¡Vamos! ¡Vamos! a la esquina azul de Mozatlán, Sinaloa, México. ¡Pedro! ¡Qué hora! Ya está listo el escenario para la pelea estelar de esta noche aquí en el Lobo Dome, en este escenario donde juegan los lobos de la Universidad Autónoma de Durango que tiene su sede aquí en Mazatlán. Es un equipo de básquetbol que se llaman Los Globos. Este escenario fue inaugurado en 1999 y filipino contra mexicano travieso sinónimo de espectáculo. Sí, sin duda alguna, Eduardo, esta noche una noche de espectáculo grande. Pedrín Guevara busca reivindicarse, busca el campeonato mundial y una pelea que le robaron en Japón, una pelea difícil. Tenía que haber noqueado Pedrín ahí en Japón. Sin embargo, hoy busca recuperar una nueva oportunidad y creo que le ha prometido a Eduardo que si gana, le va a traer al japonés, aquí al campeón a una revancha. 15 de marzo del 2008, debutó Guevara. Sí, señor. Aquí están los datos que estamos observando hoy muy rápido. Empezó muy niño a los 18 años, a los 18 años debutó como peleador profesional. Pero también la pregunta de Diana Ballinas, ¿no? La pregunta de Anita para que los amigos nos vayan siguiendo. ¿A qué edad empezó en el boxeo Pedro Guevara? Está muy interesante. Se va a ganar un guante. Sí, señor, se va a ganar un guante. Vamos a escuchar la presentación así. Venga, venga. Amables amigos de Televisa Deportes, esta noche presentamos a usted por cortes, tienda de promociones del pueblo, de León Promotions y por supuesto Playboy, esta gran pelea estelar. Su atención, por favor, en la categoría del peso Minimosca. Pelearán a 10. En la esquina roja, con un récord de 23 peleas ganadas, 4 pérdidas, 2 empates y 11 victorias por la vía del knockout. De Cotabato del Sur, Filipinas. Jeter, el general Oliva. Su rival para este encuentro en la esquina apuesta, en la esquina azul con un récord de 26 peleas ganadas, 2 pérdidas, un empate y 17 victorias obtenidas por la vía del cloroformo puro. Ex campeón mundial en su casa, de Mazatlán, Sinaloa, de Mazatlán, Sinaloa, México. Pedro Guevara. Réfero para este encuentro, el tercer hombre en la plataforma, el señor Ignacio Arellano. Esta es la pelea estelar. Sábados de Bo. Pues llegó la hora de la verdad para Pedro Guevara. No puede darse el lujo de perder esta noche Ricardo si quiere volver a ser campeón del mundo. Efectivamente vamos a escuchar al referido. Y aquí. ¿Eh? Ok, perdón. Pues no hablo mucho, no hablo mucho, no hablo nada el referido. No hablo nada. Ya platicó con ellos en el camerino y aquí nada más les dice suerte. No cabe un alfiler, Ricardo. No cabe un alfiler en el Lobo Docter. Lleno, lleno aquí en Mazatlán, Sinaloa. Pelea pactada a 10 episodios en la división de los Minimoscas. 48 kilos, 988 gramos el tope de esta división. El equivalente a 108 libras. El peso mínimo. Vemos ahí a Pedro Guevara enfundado en unos elegantes calzoncillos negros con dorados, zapatillas negras. Mientras que el tagalo. Es que la concha, no hay problemas con la concha. Sí, lo que pasa es que la coquilla me parece que se desajustó. Está muy alta, ¿no? Se desajustó, se desamarró. Porque ahí están tratando de desajustársela, ¿sí? Efectivamente. Todo debe de estar bajo la supervisión y el reglamento debe cumplirse y tiene que estar firmemente acomodada la concha protectora. Me parece lo que pasa en este momento más por eso, por la comodidad o no que pueda sentir el boxeador filipino. Porque se quiso bajar la coquilla, pues sí, la concha protectora, pero me parece que se atoró con el pantaloncillo o algo porque, pues ahí están tratando de hacer true-true. Sí, sí, sí. Y la gente, bueno, pues ya captó ese tipo de cosas y están silbando ahí ya de una manera curiosa lo que hacen con el boxeador filipino que la parte de atrás la tiene ahí doblada. Lo importante, Jorge, finito de tener buenos seconds que te pongan bien los arreos de combate, ¿no? Sí, por ejemplo, Pedrín se ve cómodo, se ve tranquilo, se ve que le queda grande la concha al filipino. Mira, ahí le van a... a ver, le van a echar agua. Por cierto, ahora que tenemos esto que tiene espacio, ya está, ya está. Decir a ustedes que Pedrín ganó el campeonato del mundo en Japón y perdió, ganó el campeonato y perdió en Japón. Y efectivamente ahí llegó la pelona. Una de las más duras fue contra el Gavigan López. Que dura defensa de su cinturón y el Gavigan va por ese mismo cinturón contra Yuki Mura. Lalo, primer episodio. Primer episodio. Aquí estamos, la cuarta función en este Lobo Dome, un escenario joven para el boxeo. Buen lugar para ver box. Y aquí está el filipino contra el mexicano en este primer episodio. Van a 10 en la pelea estelar de esta noche. Pedro Guevara, un uniforme muy, muy elegante con el negro que prevalece en el pantaloncillo y ahí va tratando de boxear a su adversario, Jeter Oliva. Seis años trabajó para el ejército de Filipinas. Le dicen el general. Pega fuerte y va a ser un duro escollo para el mexicano en esta contienda estelar. Ahí vio cómo es rápido el general. Sí, al momento de atacar Guevara lo sorprendieron con un derechazo leve pero ahí se aprecia ya la velocidad que muestra el peleador de las Islas Filipinas. Más el punto fino del finito. Aquí el punto es que está bien plantado. Vemos a Pedro Guevara. El compás de las piernas abierto. La guardia bien puesta cubriéndose. Cuidado. No debe bajar la mano izquierda. Ahí le entró un derechazo. Debe estar pendiente en todo momento porque el filipino, ya lo dijiste Eduardo Camarena, pega duro y es peligroso en cualquier instante. Ahí está tratando de meterse a la guardia de Pedro Guevara que ataca abriendo con la derecha buscando el golpe a la mandíbula de su contrincante y una izquierda ahí que logra conectar Pedro con rapidez. La estrategia Arce travieso. ¿Qué te parece la pelea? Fíjate Eduardo que me gusta. Siempre me ha gustado el paradito que tiene Pedro Guevara como maneja la guardia. Así como tipo Nacho Beristain maneja la guardia alta. Bien paradito, bien perfilado. Me gusta lo que hace Pedrín Guevara. Maneja bien a distancia. Me da la impresión de que en estos hermanos Metro sea... Bueno, Metro es el malito, ¿verdad? Pedrín Guevara me gusta lo que hace es bueno y vamos a ver empezó bien el round usando bien su distancia. Ahí manejando muy bien el jab de izquierda tratando de mantener ocupado al filipino que no se anima con determinación a atacar. Va apenas el primer round y la lleva tranquila con calma el peleador oriental ahí falló en un par de ocasiones volados conecta leve con la izquierda el mexicano y ahí con la derecha los dos intercambian más duro el golpe del peleador de Filipinas que ahora va hacia el frente tratando de mantener ocupado a Guevara que reacciona bien con los golpes rectos en una pelea que ya se ve claramente la estrategia de Guevara boxear sí pero tratar de ser combativo Roberto Sosa el mexicano. Sí, me gusta mucho la forma en la que Pedro Guevara toma a su corta edad boxísticamente hablando por supuesto porque la encara con la necesidad de volver a ser campeón del mundo y con esto el compromiso siempre va a ser muy importante se está terminando el primer episodio busca con la izquierda otra vez el mexicano con el gancho ahí tratando de castigar a la mandíbula de su rival se terminó el primer capítulo de la contienda y saludos para grandes aficionados al box Efren López del DF Ángel Santillán del DF Juan Carlos Silva también David Silva de San José del Cabo Juan Campos el ingeniero Rendón de La Paz mucha gente que le guste el box toda la gente nos ve fíjate Eduardo es una tradición de que toda la gente hace carretas asadas mándenos vamos a ver los ecos de Raúl vamos a ver qué fue lo que pasó el primer round y lo que dice Santos es que ataca saliste no vuelva a sorprender acuérdate acuérdate que lo que vamos a buscar es que sea más agresivo de la esquina de Pedrín Guevara sonó la campana vámonos para el segundo asalto ¿cómo llevan las tarjetas Jorge Arce? pues el primer round Ricardo se lo lleva cómodamente Pedrín Guevara metió mejores golpes estuvo mejor parado hizo bien las cosas se lo lleva sobre el jet el final oliva vamos a ver qué pinta la pelea pinta buena esta pelea subirá de tono en este segundo round seguramente Roberto Sosa Calderón seguramente que sí querido Ricardo cuando aquí están ya las acciones del segundo episodio buena mano izquierda de los dos uno abajo y el otro arriba y con la mano derecha golpe curvo que lanza el boxeador filipino que vuelve a atacar con la combinación de los dos de una manera curiosa de mandar la mano derecha de este boxeador filipino que también hay que observar detenidamente cómo están amarradas sus zapatillas sus botas se las amarró aparentemente nada más de atrás nada más pero así a la distancia parecería que se podría topezar porque andan cosas sueltas ahí en sus sus zapatillas en la parte de abajo se deben sentir cómodos de esa manera fíjate Roberto una observación que he hecho a Pedro ay que bien que bien no te debes cuidar hizo bien Pedro Guevara el que madruga no le ayuda sí señor madrugó sí porque estaba muy tranquilo el filipino cuando se dio la vuelta no te debes cuidar Roberto cuando estás peleando hay que cuidarse todo el tiempo arriba del cuadrilátero mano izquierda por parte del mexicano trata de conectar ahí un cortito golpes curvos en el centro del cuadro los dos con buena velocidad de manos enseñándole a los dos que tienen movilidad y usted como trata de atacar primero por abajo el goleador filipino y otra vez intenta con la mano izquierda le hemos visto en estos primeros instantes del combate un buen manejo de mano izquierda al oriental así fíjate Roberto que la verdad con todo respeto se le ven los blasones grandes a Pedín Guevara se ve que ya fue campeón mundial se le ve la estrategia se le ve las armas el parado la técnica se ve de otro nivel Pedro Guevara me está gustando todo lo que está haciendo hasta hoy a Pedín Guevara es que cuando llegas a un nivel ya no le puedes bajar no la exigencia está ahí estás obligado tienes razón estás obligado absolutamente y ahora lanza la mano izquierda mano derecha y ahí se quedaron enfrascados los dos como pegados o por el abdomen ambos contendientes por supuesto se le dio acerca de este muchacho Pedín Guevara como le dolió esa derrota ante Yukimura le dolió muchísimo contrariado él pero bueno está joven para el boxeo está muy muy joven 22 años de edad apenas este muchacho a que va empezó a boxear ahí está la pregunta empezó y el que conteste acertadamente se va a llevar un guante firmado por Pedín Guevara aquí fallaron los dos en este intento de contragolpe y buena mano derecha al mentón que intentó el boxeador mexicano la guardia viene montada ambos efectivamente ya platicaba Lalo acerca del pantaloncillo de Pedín Guevara negra con Dorado conecta con la mano izquierda lo puso hacia atrás lo puso sobre piernas tan valientes vamos a ver porque se va a acabar el episodio sin embargo lo alcanzó tocar a la mandíbula y resistió el tailandés pues aquí vemos la repetición de un segundo asalto donde vimos que conectó bien y lastimó al tagalo Pedín Guevara con una serie de combinaciones el jab la derecha y luego ese gancho al hígado dibujado con mejor técnica más asentado sonó la campana vámonos para el tercer episodio ¿cómo llevas las tarjetas Jorge Arce? pues me gustó me está gustando Pedín Guevara Ricardo se lleva este round 19 sobre el general Oliva llevo la pelea 20 a 18 hasta este momento más técnica más asentado vemos a Pedín Guevara Eduardo Camarena y estuvo a punto de derribarlo al final del episodio anterior pues aquí está el tercero el tercero de 10 sábados de Vox desde Mazatlán en vivo aquí con la izquierda en avanzada siempre el mexicano muy cauto Guevara pero con esa sapiencia y esa seguridad que da cuando parecía que chocaban las cabezas y lo recibía con un gancho izquierdo Guevara cuando se fue muy animado hacia el frente Oliva el peleador de Filipinas que falla el derechazo se ve fuera de distancia fuera de distancia el boxeador oriental la pregunta aquí está para que se lleven el guante a qué edad debutó Pedrín Guevara en el boxeo profesional y los hermanos Guevara esta noche aquí en Mazatlán pues por ahí un pajarito nos avisaba nos decía que su papá desde muy chavo nos llevó por ahí a boxear su primera pelea a meter fue a los 11 años su primera pelea a meter pero sin embargo un poquito antes por ahí va la cosa de que haya empezado Pedrín a boxear saquen sus cuentas y si se quiere llevar un guante firmado por Pedrín Guevara saquen sus cuentas mándenos la respuesta y si habrá el guante firmado por el Pedrín Guevara por el finito y por el periodo a la media distancia vuelve a conectar el boxeador mexicano y ahí el filipino y estas cosas que son prohibidos le llama la atención el referee y hace bien el referee Ignacio Arellano si es el local Pedro Guevara pero no se puede permitir dar coscorrones Ricardo efectivamente no hay que abusar de eso bien conectando con esta puñalada la zona hepática Pedrín Guevara tiene la clase tiene la técnica bien tiene la fortaleza debe aprovechar tirando jabs y rematando con derechas ahí buscando con el golpe recto de izquierda castigar al filipino cuando este entra y busca ahí el gancho tratando de acrecentar este dominio estratégico que se ha dado hasta ahora a favor de Pedro Guevara pero es de estilo complicado el de Filipinas y es valiente y quiere desquitarse de esos golpes de parte del mexicano que ahí ataca y lo vuelve a conectar con izquierdas abajo y al rostro que hacen tambalear momentáneamente al peleador de Filipinas travieso Arce está crecido Pedrín Guevara aquí en su casa el apoyo de toda la gente está metiendo buenas combinaciones se va a acabar Eduardo se va a acabar lo va a loquear el gancho izquierdo si lo pone sobre piernas balbuceantes al filipino que tiene que amarrar a Pedro Guevara y a ver si le da tiempo ya no le va a dar tiempo a Guevara porque se está terminando el episodio el mejor round hasta ahora para el ex campeón del mundo Pedro Guevara el de Mazatlán levanta la mano en este round Roberto Sosa si se siente confiado voy con las palabras de Jorge Arce que dice que se siente bien y animado por su gente sin duda alguna señoras y señores la próxima semana pelea de revancha el campeón del mundo que pelea Julio Seja y Collito concede con Hugo Cáceres vamos a ver que nos dice el de Tlanepatla hola que tal amigos pues ya listos prácticamente unos días ya más que listos ya anhelamos y ansiamos el 27 de febrero nos comenta este muchacho que pelea el campeón del mundo que buena pelea esta de revancha ya apostamos el Traveso y yo en la primera le gané ahora vamos a ver la revancha yo le voy al Cuatito están invitados y yo le voy le voy a la comida y ya estamos muy buena la pelea y la estelar y la estelar Leo Santa Cruz y Francisco el Kiko Martínez México contra España una gran función vámonos para el cuarto episodio como llevas las tarjetas Traveso pues ha hecho un buen trabajo Pedro Guevara Ricardo sin duda los tres rounds se los ha llevado a tambor batiente muy buenos rounds llevo la pelea 30 a 27 hasta este momento mejor parado mejor conectado Pedro Guevara dominando Pedro Guevara Roberto Sosa Calderón pero cuidado con el boxeador filipino hace rato dije tailandés me parece está cerca pero no es domingo sí 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 están allá son valientes en Asia son valientes como dice gran corazón pero los japoneses coreanos filipinos tailandeses impresionantes también en el boxeo hay que reconocerlo cuando salen aquí con el cuarto episodio los dos en el centro del cuadro se le nota en su expresión confianza al peleador mexicano que aquí le da la vuelta pero cuidado con esa mano izquierda que de manera sorpresiva suelta el famoso general Oliva a este muchacho tailandés habíamos platicado habíamos platicado acerca de algunas victorias importantes que ha conseguido Oliva su educación militar y varias cosas más que le ponen ahí vean ustedes como intercambian mano izquierda una pequeña escorriación tiene en el pómulo izquierdo el peleador mexicano que pinta pinta nada más y obligó al filipino trae muy arriba trae muy arriba el cinturón del calzoncillo el filipino si, si, si lo trae demasiado arriba a la mitad del abdomen lo trae puede ver la comparativa con Pedrín Guevara como lo trae él tiene razón tiene razón en esta pelea estelar que por supuesto busca la victoria de manera insistente pero definitiva el boxeador mexicano porque necesita necesita tener otra oportunidad titular hay que recordar que el Garigan López va a disputar a Yuki Mura el japonés el título mundial mini mosca que le quitaron a Pedro Guevara en unos cuantos días allá en Japón y Pedro Guevara podría ser el retador natural para el ganador de ese combate por eso es tan obligada la victoria en este instante sin duda alguna aquí los dos con la mirada de aire intercambiando sus golpes de gancho que suelen ser con efectividad cuando se lanzan de manera oportuna por ejemplo aquí lanzaba la mano derecha fue sorprendido el filipino por ese gran gancho remate con la mano derecha del boxeador mexicano que lo hizo de manera instintiva Jorge así es fíjate Roberto que me gusta como cantea Pedrín Guevara el paso hacia atrás y lo conecta fuertemente tiene una mano izquierda muy educada Pedrín Guevara la está conectando abajo cuidado porque con ese golpe se coronó un campeón muy dado un gancho al hígado y puede repetir la hazaña hoy como le gusta al Ricardo López lava a la gente los boxeadores que no van de un solo golpe sino que repiten combinaciones que hacen de su trabajo algo estelar efectivamente y ahí cualquiera que se pueda conectar el que entre bien el que se asiente pues va a ser el golpe que va a decidir se enciende los focos Ambar indicando que se va a acabar ya el cuarto episodio en una pelea que mantiene a todos con el máximo interés en este logo Don recuerde usted Leo Santacruz que pelea este peleador nacido en Huétamo Michoacán saludo a toda la gente de Huétamo a Martín Urieta a Martín Urieta vamos a escuchar las esquinas yo nunca sobreestimo a ningún rival es un peleador fuerte que pega que pega nomás hay que ser cuidadosos inteligentes allá del ring este es el campeón del mundo Leo Santacruz este hombre que vaya gancho al hígado que tiene un peleador muy completo un peleador que va hacia adelante que peleadorazo va a enfrentar a un español Rico Martínez que ya fue campeón mundial de la FIFA pero super gallo va a estar muy buena la pelea muy interesante pero la gente en este lado Julito Seja con el Cuatito Ruiz también podría ser en este lado que grandes peleas tenemos la próxima semana le voy al Cuatito de Bochi ya quedamos ya quedamos ya vea que ahora si te voy a ganar vamos a ver pues no se la pueden ustedes perder Cuatito Ruiz en contra de Julio Seja el famoso pollito bueno pues aquí la campana les llama para la quinta vuelta escuchamos tus tarjetas Jorge fíjate que Roberto lleva el pelea 40 a 36 todos los rounds los ha ganado cómodamente Pedín Guevara conectando mejor ataque haciendo mejor las cosas muy bien se ve Pedín Guevara seren los blasones aquí está el quinto round de esta contienda Guevara con el yard de izquierda buscando castigar al rostro de su oponente busca ahí en corto pero golpea en la nuca el peleador filipino y le llama la atención el referee Ignacio Arellano aquí en Mazatlán intercambio de izquierdas más fuerte en esta ocasión la del filipino al atacar con golpe volado quedó a merced del derechazo del mexicano Pedro Guevara y vuelven a caer en clinch ahí en un breve amarre en una pelea que hasta ahora ha sido dominada por el mexicano Pedro Guevara mejor boxeo mejor técnica el jab de izquierda y dicen que un boxeador es tan bueno como la izquierda Ricardo Finito López y aquí lo pone en práctica el de Mazatlán efectivamente también lo decía don Arturo el cuyo lo tocan con una derecha lo conectaron en la punta de la barba cuidado al momento en que falla Guevara y lo conectaron está lastimado el mexicano cuidado porque se dio cuenta ya el filipino y trata de ir hacia el frente Guevara responde en el mismo tono con un golpe antirreglamentario y el referee le vuelve a llamar la atención a ambos contendientes le doblaron las piernas Eduardo parece que se recupera Guevara vamos a ver un descuido un descuido le puede costar la pelea ya se vio que pega fuerte como decíamos travieso el de Filipinas y así es fíjate Eduardo me da la impresión que al referee le falta autoridad arriba del ring le llama la atención pero no le va a puntos y se han pegado coscorrones codazos y ya está se está estuciendo la pelea pero buena pelea que estamos viendo no debe confiarse pero Guevara esto lo hace bien Guevara cuando se para tira combinaciones y lo hace con rapidez y monta rápidamente su guardia se ve bien se ve lucidor Guevara y con esa movilidad hace fallar al filipino pero si se para a cambiar golpes o se descuida ya vimos lo que puede suceder Ricardo en esta pelea efectivamente no debe darle la iniciativa mantenerlo ocupado con su jab y lo decía ya lo decía el Cuyo Hernández con la izquierda se no cae con la derecha se cobra esta metáfora de que hay que estar tirando constantemente a la izquierda y rematar con derecha así lo hace ahora Pedro Guevara pero es muy peligroso el de Filipinas que vuelve a intentar el 1-2 la izquierda seguida de la derecha vuelve el mexicano a atacar ahí en el centro del cuadrilátero buena derecha sorprendió al de Filipinas Pedro Guevara tratando de cerrar fuerte en este episodio después de un susto para el ex campeón mundial aquí suena la campana y la pelea está creciendo sonó la campana vámonos para el sexto episodio cómo llevan las tarjetas Jorge Arce híjole Ricardo pues ahora sí me sorprendieron a Pedro Guevara me lo sorprendieron con esa derecha lo pusieron mal se lleva el primer round este general Oliva 10-9 sobre Pedrín Guevara llevo la pelea 49-46 a favor de Pedrín Guevara pero no de desconfianza porque está sentado en un barrio de pólvora Ricardo mucho cuidado para Pedrín con la guardia abajo el filipino sigue siendo peligroso sexto round Roberto Sosa cuando arma la guardia el Pedrín y lanza con iniciativa el primero los golpes no tiene ningún problema pero el asunto es que cuando le conectaron esa mano derecha que le dobló las piernas dejó que el filipino entrara atacara como ahora por ejemplo lo pescó distraído y caramba que lo pusieron sobre piernas de gelatina al boxeador se le doblaron las piernas sin duda alguna este muchacho que su papá a los 9 años lo llevó a a que empezara apenas 9 años tenía cuando lo llevaron para allá y así empezaron a los 11 su primer pelea amateur yo a esa edad tomé mi primer pelea a los 9 9 años inicié a los 6 y a los 9 nos platicaba don Maleno tu papá a esa edad empezaste y luego y ahí esa carrera tan brillante como todos conocemos en el centro del cuadro ya escucharon ustedes el sexto episodio este muchacho tendrá que ponerle más ponerle más a su combate encontrando o tratando de encontrar la mejor distancia ataca con la mano izquierda conecta bien al costado ¿quiere decir algo Jorge? pues vamos a ver quién se lleva el guante Roberto quién se lleva el guante el que conteste la pregunta correctamente se va a llevar el guante y el de Pedrín que van a firmar un guante firmado por este muchacho de pantaloncillo negro con dorado elegante pantaloncillo y la gente esperando más marcando con la mano izquierda y ahora remate con la mano derecha lo conectó lo conectó bien pero sin embargo recibió de inmediato la respuesta por parte del filipino don Ignacio Arellanos el refil interviene para separarles dejarles un poquito de espacio los pómulos del boxeador mexicano un poquito dañados sobre todo el derecho que le ve un magullón por ahí tiene una protuberancia sí abajo del ojo derecho ya se le empieza a inflamar dado los izquierdazos del tagalo que sigue trayendo el calzoncillo muy arriba ya casi está en las tetillas se lo deberían bajar tantito sí, sí, sí está muy alto efectivamente ahora bonita combinación del boxeador mexicano conectó de izquierda y derecha tres ocasiones conectó el golpe y salió de manera elegante busca la distancia lo lleva a la zona de cuerdas trata de rematar por ahí cuidado porque que martillaba la mano derecha al filipino como tratando de caltear hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de actividad porque si bien y ahora con él con la mano derecha izquierda al rostro va para atrás con el golpe otra vez del boxeador mexicano lo lleva a su propia esquina ahí lo conecta con las dos manos ahora responde valiente bravo este boxeador filipino que simplemente sale tirando golpes y así se va a acabar el episodio me parece que ha sido el mejor para Pedro Guevara a la mandíbala a la mandíbala con el toco la mandíbala con el toco la mandíbala con el toco suelta la campana suelta la campana cada quien es esquina y quiero hacer mucho estuvo a punto de caer nuevamente el peleador filipino muy buenas combinaciones de Pedro Guevara y especialmente los golpes rectos le hacen daño al peleador de Filipinas noto que Guevara está ya más confiado ataca pero está bajando el guante derecho Ricardo y esto ha permitido que le conecten golpes que ya se manifiestan ahí se reflejan en su rostro con esa inflamación en torno al ojo derecho si es correcto debe tener mucho cuidado no confiarse Pedro Guevara porque el tagalo este peleador filipino es peligroso en todo momento ya lo demostró en el quinto episodio con ese bombazo esa derecha que se le doblaron las piernas a Pedrín Guevara él tiene mejor técnica él tiene que estar haciendo el boxeo ofensivo y defensivo automáticamente para que siga adelante en las puntuaciones sonó la campana dice el reverie Ignacio Arellano box vámonos para el séptimo episodio ¿cómo llevas las tarjetas Jorge Arce? pues un round un round que a 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 uno lo hacía dos si lo hacía dos sobre Pedrín Guevara sobre el 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 59 a 55 a favor de Pedir Guevara se puede acabar en este rato presentando el castigo en este séptimo capítulo lo tiene en malas condiciones castigando al cuerpo la respuesta del filipino ahí también con una izquierda sólida a la cara de Pedro Guevara que baja la intensidad de su ataque porque se estaba engolosinando el mexicano y ahí también lo sorprendieron esta vez caída ahí literalmente lo empujó hacia abajo Pedro Guevara y se reanuda la acción de esta contienda, séptimo capítulo buscando el local del que ataca riesga más, debe de atacar con mayor inteligencia Guevara y ahí buscando tamborilea sobre el estómago de su rival trata de meter los golpes arriba inmediatamente la respuesta del peleador filipino en un estupendo episodio Ricardo Finito López cada vez entrando más y mejor Pedro Guevara pero no se debe descuidar mantener la guardia arriba pintar, tirar la izquierda rematar con derecha y no quedarse parado la gente coreando, la gente coreando, la gente coreando Mazotrán, Mazotrán, Pedro, 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 Pedrín está metida la gente con la pelea buscando el 1-2, Pedro Guevara ahí abre con la derecha, no sorprende al filipino que falla los dos golpes y otra vez el derechazo para abrir el ataque haciendo una buena estrategia Pedro Guevara y manteniéndose travieso a una distancia prudente porque ya vimos que también pega fuerte el filipino así es fíjate Eduardo que me da la impresión de que Pedrín Guevara tiene muy bien hecho 1-2 y gancho pero si ese gancho lo cambiara por Opel ya lo hubiera bloqueado porque lo lastima pero le falta el golpe definitivo Eduardo ¿te da combinación de 3 o 4 golpes? mira, ahí va de acuerdo, sí porque además se agazapa un poco se agacha un poquito el filipino y ahí queda a merced del gancho ascendente el Opel que no ha disparado con la frecuencia que debiera Pedro Guevara pero ahí está buscando ahora el gancho al hígado cerrando fuerte en este séptimo episodio el ex campeón mundial mexicano ahí chocaron las cabezas nuevamente parece que afortunadamente sin consecuencias está sobre piernas balbuceantes el filipino se ve cansado ya lastimado también y vamos a ver si Guevara aprovecha esta situación ya en la recta final de este séptimo capítulo de la contienda 10 segundos para que acabe el round Guevara en mejor condición física mete la izquierda golpe recto el 1-2 a la cara castigando al peleador de Filipinas se acabó el round y ahí va el mexicano con una buena victoria a ver una trivia muy buena va a pelear Leo Santa Cruz contra Kiko Martínez mexicano contra español hay un antecedente nada más mexicano contra español de campeonato mundial solo una ¿cómo? ¿mexicano? contra español contra español es que no hay españoles muchos en la historia del boxeo contra español Chávez contra Martín no, ese es argentino contra Lático Covi no es argentino no, 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 no un español de bigote Carlos Zarate contra Juan Francisco Rodríguez en el Palacio de los Deportes Juan Francisco Rodríguez esa fue en el 79 fue esa pelea buena trivia esa en el Palacio de los Deportes no muchas peleas entre españoles y mexicanos no, no, no aquí los llama la campana vámonos para el octavo episodio ¿cómo llevan las tarjetas Jorge Arce? pues Pedrinho está crecido Ricardo es de su gente está dando una exhibición de boxeo llevo la pelea 69 a 64 este rostro lo lleva a 19 sobre el general Oliva que está peligroso pero se ve disminuido el tagalo pero cuidado porque es peligroso en todo momento Roberto Rosario sigue siendo peligroso estoy de acuerdo Ricardo efectivamente podrá ser líder en las tarjetas el boxeador Mazatleco pero todavía no culmina la obra todavía no y hay un hombre que mientras lo tenga enfrente va a seguir siendo peligroso que es este filipino siempre duro siempre bravo siempre valientes arriba de un encordado estos filipinos por supuesto hacia la mente y como marco de reflexión peleas de filipinos contra mexicanos Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao que contundencia de combates los cuatro combates que tuvieron por supuesto que marcaron huella y dejaron un recuerdo imborrable para el aficionado al boxeo y otros muchos más sin duda alguna aquí se lanza con la mano izquierda pero no puede conectar con efectividad del boxeador filipino en aquel quinto episodio conectó el mejor golpe del combate el boxeador filipino y puso mal al Pedrín Guevara pero no se han repetido muchos golpes de ellos pero seguimos teniendo esa sensación de peligro por parte del filipino como ahora como ahora que se lanzó con la mano derecha larga y alcanzó a agarrar de refilón la mandíbula del boxeador mexicano no hay ninguna duda esa es la realidad y ahora ve usted como los dos se pintan los dos vienen metidos dentro de su guardia y ahora la combinación del mexicano fue muy bonita con un óper de mano izquierda en la combinación y ahora vuelve a conectar dos golpes y salirse así está llevando la estrategia al boxeador mexicano con la distancia con golpes limpios golpes que a través de la distancia se pueden observar perfectamente bien y con ello por supuesto poniéndose al frente en las tarjetas Jorge fíjate Roberto me da la impresión que si Pedrín cambiara ese gancho de izquierda bueno por óper ya lo hubiera tumbado porque lo conecta muy en el gancho pero como que le falta el óper para rematarlo porque el filipino entra muy frontal agazapado como decía Eduardo entra agazapado y hace falta ese óper a Pedrín Guevara así es aquí estamos entonces en este episodio insisto todavía la pelea tiene mucho mucho que escribirse porque es a 10 a 10 rounds pero el filipino no deja a pesar de que sí efectivamente se nota ligeramente cansado ya sin tanta fuerza como cuando arrancó el combate y sigue siendo de mucho de mucho peligro y el compromiso que hemos subrayado de Pedro Guevara de quedar bien de ganar de manera contundente para no perder posición y tener aspiraciones seguir teniendo aspiraciones en ese título mundial que fue suyo y aquí lo lleva a la zona de tablos pero también que le responde siempre bravo el boxeador filipino el general oliva así es Roberto que es bravo el filipino no se queda callado y responde y cuando responde se vuelve peligroso así es ver ustedes que extraordinaria entrada lleno en este álamo de Mazatlán Sinaloa aquí juegan los lo de la universidad el equipo de básquetbol para más de cuatro mil personas Ricardo está lleno está lleno está lleno aquí los mazatlecos se dieron cita y vaya derechazo y luego el izquierda y la respuesta también de este tagalo que es bravo qué fundonor qué corazón qué buena condición física peligroso en todo momento el tagalo y Pedrín tiene la técnica tiene el boxeo pero cuidado porque ya sintió también la pegada de este filipino que está vendiendo cara la derrota y como las palmeras en los huracanes se dobla pero no se quiebra pero no la campana ya para este noveno episodio ¿cómo llevan las tarjetas Jorge Arce? pues un roll más para Pedrín Guevara Ricardo 10-9 sobre el general Oliva llevo la pelea Ricardo 79-73 a favor de Pedrín Guevara solamente el knockout salvaría yo penúltimo asalto Eduardo Camarena el penúltimo round sí el noveno a ver si puede noquear Pedro Guevara esa es la apasionante incógnita y ahí va Pedro con la izquierda en avanzada gancho al rostro del filipino que ataca mueve la cintura trata de penetrar con un gancho izquierdo bien Guevara lo sorprende con un par de derechas al rostro y lo hace trastabillar momentáneamente y ahí buscando el rostro izquierda y derecha que vuelve a sacudir el rostro y la humanidad del peleador de Filipinas muy certero en esta ofensiva Guevara y otra vez los golpes rectos y la derecha sólida y remacha la ofensiva travieso con el golpe más mexicano el gancho al hígado y así es buena ofensiva haciendo Pedín Guevara mete buenas combinaciones pero insisto Eduardo le hace falta ese upper para poderlo tumbar le conecta por fuera pero le hace falta conectar el golpe por dentro para que se vaya la lona Eduardo en el gimnasio Lupita donde entrenabas decían opéralo ¿verdad? tirar el upper Ricardo efectivamente ese golpe ascendente que qué duro es parece que no pero cuando lo conectas a la punta de la barba vaya que duele el golpe si entra muy frontal el filipino entra agachado queda merced queda merced de un gancho de abajo hacia arriba el llamado uppercut que no ha ejecutado en la medida que requiere el mexicano Pedro Guevara que está ganando claramente esta pelea y se ha visto bien un rival incómodo difícil el filipino peligroso la gente grita el nombre de Pedro el mexicano y los mazatlecos dicen aquí nació Pedro Infante ¿dónde nació Eduardo? en Guamuchil aquí dicen que nació que la cigüena lo trajo aquí vivían en Esquinapa y aquí nació y bueno pues él vivía en Guamuchil y pues se adjudican ambas pues imagínate qué personaje pero un grande sinaloense y aquí va Pedro a buscar el triunfo por knockout cómo le gustaba el box a Pedro de hecho entrenaba le gustaba más a Pepe el Toro cantinflas cantinflas Alberto Vázquez que para muchos este gran rockero no saben que fue campeón de los guantes de oro en 1957 Alberto Vázquez saludos a este gran rock and rollero y también cantante de música vernácula qué bozarrón tiene Alberto Vázquez Joaquín Cordero también practicó el box ahí con la izquierda busca Pedro Guevara buscando el gancho al rostro de su rival ataca el mexicano volátil a la hora de ir al frente con mucha movilidad y ya perdió la puntería en este final del episodio Pedro Guevara pero se va a llevar el round seguramente conectó los mejores golpes el hombre de Mazatlán terminando el penúltimo episodio de esta contienda el punto fino del finito aquí el punto es que está haciendo bien las cosas Guevara pero ha faltado esa combinación donde pueda sentar bien sus golpes ante este filipino que buena condición físico atlética vemos aquí la repetición del penúltimo asalto bien con la derecha y remates ante este filipino que absorbiendo los golpes sigue lloviendo metralla en la humanidad de este tagalo que ha aguantado de pie que vino como él mismo lo manifestó una gran condición físico atlética la pelea va a llegar hasta el final dominada simplemente por el pedrín Guevara quien se perfila para una nueva oportunidad por el campeonato mundial en la división de los espesos de Mismoscas todo listo para que este referido Ignacio Arellano haga que choquen los guantes como lo marca el reglamento en el último episodio round número 10 como llevan las tarjetas Jorge Arellano otro round claro para Pedrín Guevara Ricardo lleva una pelea una decisión clara solamente nocao salva al filipino general oliva llevo la pelea 89-82 a favor de Pedrín Guevara solamente noqueando gana el tagalo vamos a ver porque actitud la sigue teniendo este muchacho porque vea usted como lanza golpes volados intentan hacer daño que intentan llegar a la humanidad del boxeador mexicano que si ha tenido una buena actuación una actuación me parece que falta nada más que lo redondee lo redondee con algunas buenas combinaciones como para que la gente se vaya a casa con el mejor sabor de boca de esta de esta buena función que le hemos traído a ustedes desde Mazatlán Sinaloa en el Labodón este es el lobo este es el lobo este es el lobo aquí está entonces la última parte primero intentó el hombre y luego remató con la mano derecha bonita combinación que nos dejó ver el pedrín cuidado cuidado y los hizo que anda patear que anda patear que fue eso simplemente lo acompañó ahí y se ofrece una disculpa simplemente lo lo acompañó y sí lo obligó a ir a la lona eso ahí está el upper que le estaba diciendo hay que observar la manera en que sigue moviéndose el pedrín Guevara después de nueve episodios y fracciones que es el último episodio del combate para que nos dé una buena idea bonito el upper con la mano izquierda combinación de uno dos en varias ocasiones al rostro del filipino y el grado contesta como lo ha hecho prácticamente en todo el combate siguen ahí forcejeando cuidado otra vez el filipino va a la lona después de ese forcejeo perdió la vertical pero regresa de inmediato fuertes golpes que trata de conectar el boxeador mexicano está enojado está enojado ahí está ahí está el upper que le ve está cerrando muy bien el combate me parece tal como lo obliga la situación y la consecuencia no puede ser otra más que la victoria ahora que quiere agradar queriendo agradar pero cuidado el filipino está peligroso sí sobre todo porque lanza golpes de todos los costados algunos de ellos inclusive sin ver realmente a su oponente los lanza porque así se lo obliga el instinto prácticamente se cae solo el filipino ya lo aventó lo empujó también lo empujó mal parado lo tomó mal parado sí señor y ahora va acercándose ya a la conclusión del combate el combate se va a acabar así es se va a acabar se va a por él quiere agradar que venga valla está dandole gusto a la gente nos vamos a esperar vamos a esperar la decisión de esta noche que me parece es un mero formulismo tu tarjeta ¿cómo queda Jorge tu puntuación? mi tarjeta queda 99 a 91 Eduardo a favor de Pedrín Guevara una decisión unánime me gustó lo que hizo Pedrín se perfila para buscar la oportunidad nuevamente por el campeonato mundial se piensa que convenció a pesar de que el filipino estaba duro estaba fuerte pero Pedrín mostró las armas necesarias para llevarse la victoria es decir que nada más perdió un round Pedro Guevara en esta puntuación del travieso Arce y decir que los boxeadores no ganan puntos los boxeadores conservan puntos ¿verdad? inicia el round los dos boxeadores tienen 10 puntos el que domina mantiene sus 10 y el dominado pierde 1, 2 o hasta más así es si hay caída y una golpiza en algún round y hubo más momentos de esto Ricardo a favor del mexicano efectivamente los mejores golpes los conectó el ex campeón del mundo Pedro Pedrín Guevara aquí lo vemos en este sexto asalto primero la izquierda luego el remate de derecha que pasa de refilón ante este tagalo que vaya que demostró una gran condición físico-atlética de principio a fin no dio el brazo a torcer sí una gran preparación por parte del Pedrín que se lo vemos muy entusiasmado con la gente festejando este triunfo que seguramente será un mero formulismo una vez más conectando fuerte este derechazo vamos a escuchar al anunciador Edgar Alejandro muchas gracias Ricardo Leyenda Benito López vamos a dar a ustedes amables amigos a través de Televisa Deportes la tarjeta que entrega la comisión de box de esta ciudad los jueces Miguel Peña Raciel Muñoz y Marco Antonio Lizarga coinciden en la puntuación de 91 a 100 decretando una decisión unánime para el vencedor de esta pelea señoras y señores rumbo al campeonato mundial de Mazatlán Sinaloa México Pedro Guevara que para que para que para vamos a ver